Bueno Valeria, has ganado, cómo estás, bien, felicitaciones, contenta, con muchas damas Sí, por suerte creo que jugamos 12 o 13 damas, vinieron algunas jugadoras de Bahía, vinieron de Tandil, las locales, de Puerto Belgrano Sí, muy lindo, hubo muchas damas, y bueno, bien, un 73 que fue el 2 Sí, bien, bien, tuve algún hoyo, jugué mal dos hoyos, el 1 y el 12, entonces se vio reflejado en el resultado Pero bueno, bastante bien, bastante fuera de juego Pero más allá del resultado de la categoría, lo que mejor me pone es el resultado del torneo Que fue bárbaro, fue muy exitoso El esfuerzo que hace la organización de Rodolfo Espeluce para auspiciar este torneo es enorme Pero por suerte se vio reflejado en el resultado, fueron casi 160 jugadores De muchos lugares, no concentrados de 2 o 3 lugares como ha pasado otros años Así que, no, sí, vinieron de todos lados, de Tandil, de Suárez, de... De Puán, de Sierra de la Ventana, de Bahía, de Cochea De todos lados Y quedó gente sin jugar, el viernes llamó gente que quería venir, pero bueno, lamentablemente no había lugar Sí, porque no se terminaba con la luz No, no, no llegaba Hace un momento que no se llega, pero muy bien, 150 y pico casi 157 Sí, 157 jugadores, 157, 158 Sí, sí, no, fantástico Muy bien, bueno, y bueno, vos jugaste, me decís, salvo dos hoyos Fue muy bien la primera vuelta, que hice 4 más, y después la segunda vuelta hice 8 más Bueno, ya te digo, hice un triple boy en el hoyo 12, insólito, pero bueno, fue un triple boy al fin Este... Pero muy bien 4 más la primera vuelta No, bien, bien, sí, 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 muy bien Sí, estaba muy linda la cancha Estaba fantástico en los grines, recibían barba Entonces, bueno, todo eso ayuda Y el día, mejor, imposible No hizo el calor de toda esa semana, que fue terrible Que era tremendo Este, el viento era muy agradable, ¿no? La verdad que estaba para hacer un buen score Los que jugaron bien, realmente hicieron score, porque la cancha ayudaba muchísimo Estaba... Sí, sí, y casi por muy poquito nos sacan el auto, te digo Le pasaron dos o tres Pasaban ahí, que estaba Fabricio filmando Cuando tenemos las filmaciones, y hubo varios que pasaban por arriba del hoyo, por el costadito Bueno, este hombre de ventana, era Germ, creo que quedó ahí Sí, él iba jugando delante mío, porque yo estábamos pegando el tiro de salida del 5 Y escuchaba que decía, dale, 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 sé bonita, sé bonita Y yo decía, ¿qué pasa? Y miré y era el tiro de salida No, no, yo creo que si alguien se lo sacaba, no sé Pero yo no sé si no se quedaba ahí, me parece No, 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 porque... Yo creo que cuando ves que el tiro va hacia el hoyo, yo creo que las pulsaciones... Sí, no, 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 te quedas como... Pero bueno, pensamos, dijimos, tal vez como estaba Fabricio todo el tiempo ahí, estuvo Dijimos, capaz que teníamos la suerte de un hoyo en uno Pero bueno... Sí, una lástima Una lástima porque querían que lo llevara al lado Sí, sí, claro que sí Pero bueno... Y estaba bastante fácil dentro de todo, la bandera la habían puesto bien en el medio, leo, atrás Para que la pelota pueda correr Indudablemente es un atractivo fantástico para un torneo Bueno, y ahora contame un poco, Valeria, que se viene, porque ahora ya arranca todo acá Mirá, bueno, ahora, sí, el fin de semana largo, aquí va a ser tranquilo porque está el torneo de federación Creo que es la segunda fecha del Interclub, es en Sierra de la Ventana Después, en abril, tenemos el homenaje a Juan Pedro Macigoye Que lo tuvimos que adelantar al once, estaba programado primero para el dieciocho y pasa al once Porque dieciocho y diecinueve es la tercera fecha de federación acá en Tres Arroyos Claro Después, el veinticinco, tenemos un forbol auspiciado por Securitas, que es una agencia de... Ah, sí, Vigilán Sí, Vigilán Y después, en mayo, bueno, tenemos el torneo aniversario Porque el club cumple ochenta y cinco años Así que vamos a tener un muy buen torneo, seguramente Ahí sí, va a haber que hacer, fiesta, todo El fixture está prácticamente diagramado para toda la mitad del año Este, hay que terminar de cerrar con algunos sponsors Pero bueno, esperemos que sea un buen año nuevamente Sí, yo creo que sí Que nos permita seguir desarrollando todos los proyectos que tenemos Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, ojalá que sí Sí, sí, ojalá que sí, y bueno Y después hay cambio de autoridades también, ¿no? Sí, el veintiséis de abril es la asamblea Y ahí se renuevan las autoridades Sí, hay algunos miembros que terminan su mandato Así que... ¿Y van a entrar otros? Seguramente que sí Sí, seguramente que sí Y capaz que hay alguna sorpresa No decimos nada No lo sé No decimos nada, pero capaz Con tu pajarito, no sé, pero bueno Bueno, mira, se hablan muchas cosas y hay muchos pajaritos en el club Sí, pero bueno, no sé Ya sabremos No, lo importante es que estamos muy bien Y que el club va marchando bien Se han hecho muchas cosas Y bueno, los empujones que te dan torneos como este Te ayudan muchísimo Porque yo como charlaba con Rodolfo el viernes No perdamos de vista que esto es un club chico Con un plafón de jugadores De 70, 80 para un gran torneo Claro Entonces, para hacer un torneo importante Necesitas mucha convocatoria Que es lo que tuvimos en este Bueno, la verdad que estuvo muy lindo Y bueno, te llevaste otro híbrido Sí, un híbrido 4 Así que te vino bien también A vos te viene bien Sí, bárbaro No tenías híbrido No tenía híbrido Pero ahora vas a probar Ahora voy a probar uno Vamos a ver si encuentro algo para el bache ese que tengo en el juego Así que es fantástico Claro, porque no puede usar ni la madera 3 La madera 3 yo la paseo No la uso nunca Claro, y no, porque con el dry ¿De dónde vas a pegar madera 3? No, no, en los par 5 Pero no le tengo confianza Así que la saco a pasear Pero no, nunca la puedo Claro, no, solamente en un par 5 Pero si no, no, cuando Salvo que el dry, no sé Claro Haga una papita Claro Es ahí Pero si no es posible Así que bueno, bárbaro Bueno, Valeria Felicitaciones Bueno, muchas gracias Y bueno, hay toda la suerte Y bueno, veremos Recién comienza el año Así que ojalá Ojalá que sea todo para bien Sí, ojalá Muchas gracias a vos Por seguirnos acompañando como siempre Vamos a ver Esperemos que sigamos todo el año Sí, claro que sí Por supuesto Bueno, Valeria Gracias Gracias